La idea es armar un encuentro de una dimensión importante en la zona, aprovechando el auge que por la Asociación de Vázquez se está dando ahora con el Torneo de Menores, que viene con una seguidilla importante de competencias entre los clubes de la zona, y en el Club Ferro organizar un encuentro nacional en caso de poder encontrarse o poder traer algún club de la Pampa y reunir alrededor de 300 o 400 chicos jugando al básquet en la ciudad de Trengelauken en los días 14 y 15 de septiembre de este año. Hoy tenemos la confirmación de algunas de estas ciudades y es extensivo a todo aquel que quiera participar, tanto clubes como instituciones municipales, CEF, hoy tenemos confirmado la presencia de dos clubes de La Plata, Henderson, Ameguino, Villegas, América, Pehuajó, Trengelauken, Bolívar, bueno, para el lado de Caruey, de Casbas también he hecho la invitación. La idea es invitarlos a todos a hacer un evento grande en la ciudad de Trengelauken y así como poder difundir el básquet de la mejor manera. Además trabajando con los chicos lo vienen haciendo ustedes. Sí, sí, nosotros hemos emprendido un proyecto el cual Oscar viene hace un tiempo en el Club Ferro donde queremos darle un poco más de vida al básquet. Hoy hemos logrado conseguir que nos consigan los, vaya la redundancia no, los tableros de vidrio para el club de acrílico, hemos pintado la cancha y dentro del predio de calle Glanftein poder contar con una cancha básquet del Club Ferro. Ahí mismo meter dos o tres canchitas de mini y bueno, voy a tener un grupo de 40 o 45 chicos del Club a partir de los cuatro años, estamos trabajando con chicos a partir de los cuatro años, poder acercarse ahí y darle vida al básquet del Club Ferro.